Ya estamos listos en la Policía Metropolitana de Barranquilla para acompañar a todos los ciudadanos a este gran evento electoral a celebrarse el próximo domingo. 2.700 hombres y mujeres de la Policía Nacional acompañando en 238 puestos de votación, 5.028 mesas distribuidas en los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo, Galapa y el Distrito Especial de Barranquilla. Dios y Patria.